seguimos en mediodía cincuenta y cinco gracias por la sintonía y buen provecho para todos una joven sumamente talentosa nos acompaña en este momento en el que rompe la competencia aquí está con nosotros maway bienvenida cómo estás hay muchísimas gracias por la invitación yo estoy feliz de estar aquí contigo no pero yo más señores yo más aquí es una estrella tanto los que están allá en estados unidos puerto rico y aquí en la república dominicana prepárense para esta linda entrevista yo que te digo toda esa gente linda que siempre te ve yo sé que que hoy es un programa súper especial porque mi primera vez estando por estos lados de santiago y estoy feliz y feliz de compartir contigo gracias gracias que decir maway es dominicana 100% a ustedes le ven un toque verdad internacional fue que ya tiene un tiempecito radicada ya en los eeuu exacto estoy radicada en los eeuu pero le estoy dando el calor a la república dominicana para que el público sepa que ahora es que viene mucha música bueno y hay que decir que maway tiene la música la lleva en la sangre y viene de una herencia de tu padre tito kenton así es y la música y el baile también también claro no claro yo empecé con él a los 16 años esa coreografía que ha sido que la única femenina que he estado con él en el grupo he sido yo y tuve que aprenderme eso y tuve que yo tuve que yo tuve que yo tuve que hacer mucho déjame decirte para yo así es así es desde los 16 todavía hasta la fecha ya reciente estaba yo ahí en el grupo con él bailando y en la coreografía y eso no es que el que vamos a hacer en el proyecto exactamente lo mismo pero si vamos a tener la coreografía con diferentes colores femeninos y así ya que tú tocaste ese tema de la coreografía yo voy a tener el atrevimiento entonces de preguntarte cuáles son esos truquitos para poder tener esa coreografía con esos movimientos rápidos y todo eso y no cansarse porque uno que sufre del corazón o algo se le sale la lengua a uno cualquiera tú no es fácil déjame decirte no es fácil ni siquiera para él que tiene todos esos años tú sabes bailando pero eso es solamente una palabra disciplina si tú si tú te pones tú mismo en tu mente como como meta de que eso es eso es lo que lo que tú vas a hacer o sea tú tienes que bailar y vas a cantar lo primero es que hay que llevar una buena rutina de gimnasio porque si tú no haces cardio y en lo que tú haces el cardio tienes que ir cantando para que la voz puede que ya cuando tú bailes tú no te oiga que tú estás sofocada tú sabes bailando también porque dentro de la coreografía eso tiene artes marciales tiene un poco de jazz un poco de hip hop un poco de danza moderna o sea tiene tiene un color de cada 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 poquito de ese tipo de cosas que te dije y eso no es fácil sí pero lo logramos porque esa coreografía los movimientos que lleva y todo eso y cantar a la vez no es fácil combinar todo eso yo tengo yo soy obviamente yo soy muchísimo más joven que que muchas mujeres que están en el medio entiendo yo porque tú sabes pero pero a papi por ejemplo a esta edad todavía yo le digo a él cuando vamos a ensayar ay papi yo estoy cansada y me dice que tú me deja a mí pues yo cuántos años yo tengo me dice yo estoy igualito ven ven párate párate vamos bailar y que si yo que tiene una energía que no te bendiga mi hijo pero ya yo no puedo yo tengo que poner una rodillera porque me duele las rodillas ya no tal vez los muchachos pueden conseguir una imagen de tito kenton ahí pache y cover para que la gente vea un poquito recordó un chingo esa coreografía que quedan espectaculares tito kenton de verdad que sí todavía él está en eso de su proyecto y todavía sigue tirando para adelante a lo que vamos a conseguir un poquito más de mawai aunque eso es merengue pero a ti te fascina lo que son las baladas sí 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 yo yo amo cantar baladas boleros ese es mi línea de hecho en los eeuu siempre estaba haciendo bohemias así tú sabes piano bars y eso y entonces pero por mis raíces entonces nos fuimos al merengue y dentro de la producción que estamos haciendo déjame decirte que estamos haciendo típico como tenemos bachata dentro de la producción mire tenemos salsa claro yo hice de todo un poco sí yo hice de todo un poco mire ahí vemos tinto es una foto verdad los muchachos porque me un vídeo con la coreografía bailando para que recordar un poquito que no tinto baila y con los kenton por favor ahí los muchachos están en eso pues viene entonces dentro de la producción tenemos de todo un poco o sea ya te dije salsa bachata desde el cual típico de qué típico tú un artista típico no 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 yo sola hice una mira sí sí entonces pues estamos haciendo cositas no yo tú sabes que yo estoy abierta a cualquier a cualquier cosa yo no 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 tanto porque no voy tampoco de vida déjame déjame decirte algo que me han me han preguntado mucho no es que que me gusta no voy con la controversia no voy con eso porque yo entiendo que lo bueno perdura claro entonces como que di que hay para tu pegar para llamar a hacer tal cosa no porque yo voy a ganar view pero hoy pero mañana entonces ya la gente no se va a acordar de mí entonces como más más fácil ahí estamos viendo y tú haces esa coreografía esa esa cada él renovó todos esos pasos pero claro que yo yo tuve que aprenderme todo déjame un chin de audio aquí por favor déjame escuchar un chin hay de los quentos justamente en política que estamos mira justamente que estamos en política en campaña y ahí está el tema de la política compadre que tú veas la coincidencia de la vida yo para mí que fue los muchachos los muchachos sí pacheco tú te pusiste en eso de por dios pero bien mira con relación a eso de que tú dices de los ritmos tanto típico bachata es que tú tienes una admiración por algún bachatero un artista bachatero o un artista de la música típica no lo que pasa es que yo soy de las personas que entiendo que y si puedo gracias a dios el talento tenerlo de cantar diferentes géneros pues yo creo de que sí de que es bueno darle al público diferentes colores y que el público sea que elija de la producción que quieres y a ti te gusta el típico ya tú sabes que tú vas a tener un buen típico tú te deberías jugártela y cantarle una estrofita de una bachata de la que tú entiendas para ponerlo en chín fácil de una bachata una estrofita si te guste para ver la bachata explícale a tus padres para que el noviazgo tenga solución dile que mi yo tengo buena educación guau por ahí se va entonces si es típico también tú canta típico claro tú oído uno que dice no sí 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 ese 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 tú oído el del perro bebe agua yo no me imagino tú cantando eso no 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 me imagino tú cantando pero si me gustaría verte cantando en serio sí como que no 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 tú no me ves como eso verdad pero no papi dime si tú me amas hazme como el perro bebe agua mira tú me ponía cosa pero están esperando con ese pedacito ay no 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 ese es censurado censurado qué bien qué bien y si es de merengue porque vamos vamos a caer a la balada en un ratito pero ya hablamos de la bachata hablamos del típico entonces con relación al merengue con relación al merengue sí la mayoría casi también de los temas que tenemos en la producción de merengue de hecho este que estoy promocionando se llama muy buena o estúpida el arreglo es del maestro ramón orlando y de su hijo yura si estuvieron en conjunto ahí haciendo ese ese arreglo y eso quedó magistral de la mano del maestro dime tú eso eso quedó chulísimo y el merengue a mí me gusta el merengue claro yo me fascina el merengue y este este que tenemos aquí que vamos a hacer un lo vamos a hacer ahorita para que claro claro goce de eso qué ha aprendido tú de tu padre de papi yo he aprendido a ser disciplinada sí claro la disciplina lo es todo en la vida si tú no tienes disciplina tú 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 no llegas a ningún lado no para nada tú puedes llegar pero entonces te titlan como que es un loco sí 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 eso anda por la vida así por así pero no la disciplina la disciplina es es muy importante de tus canciones quien escribe yo tengo un equipo que escribe está escribiendo canciones inéditas ya para hacer entonces un álbum ya completamente inédito y tengo diferentes personas ahí tanto yo vivencias propias como claro pero bien tiene algunas futuras colaboraciones con algunos artistas sí tengo tengo sorpresas por ahí claro que sí bien sorpresa sí te voy a dar una que es la que es la que se está cocinando ahora dale esto tengo una una colaboración que viene en camino ahí con con mi hermana amiga de la música didi hernández ay muy buena claro estamos ahí estuvo en revelación del año ella en premio soberano excelente artista un beso para ella y sí estamos ahí mi amor cocinando eso tú sabes lo que viene por ahí casi ya yo entiendo que eso va a quedar muy lindo sí sí porque yo entiendo que no hay por qué estar como que tú sabes no 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 vamos a colaborar y vamos a hacer a que de que el merengue vuelva porque el merengue no ha muerto el merengue sigue ahí pero lo que pasa es que necesitamos más exponentes y necesitamos que el público apoye también quería preguntarte con relación a la era digital que es tan difícil competir con con esto bueno tú sabes que yo no ahora mismo yo estoy para para decirte bien estoy trabajando completamente el área digital y también trabajando completamente el área de televisión y radio porque todavía yo entiendo que hay un público ahí afuera claro que le interesa y que todavía está está en su casa viendo este programa tú entiendes y la era digital está un poco difícil porque tú sabes que ahora mismo hay que hay que tratar de abarcar todo y si tú no tienes muchos views entonces como que no llega hasta el público está difícil la cosa pero lo que hay que trabajar tú sabes que escuchando un poco tu tono de voz me llega un poquito al timbre de Olga Tañón no sé si te lo han dicho sí me lo han dicho ¿verdad que sí? ¿tú te sabes algún tema algún merengue de Olga Tañón? eh como olvidar lo que vivimos como expresar lo que sentimos tantos besos compartidos tantos sueños que ahora se han ido como olvidar como le explico este dolor como te saco de mi mente y mi presente como olvidar que te llevaste mi corazón y santísimo ay 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 que tú piensas con relación a personas que andan cantando con doble sentido y esas cosas que tú crees doble sentido sí yo entiendo que eso está bien porque para los gustos los colores si hay un público ahí que le gusta eso sí sí se puede hacer claro tú cantarías lo doble sentido sí 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 sin problema claro yo no tengo un problema no tan así muy tú sabes pero sí disfrazadito sí claro le da un colorcito yo estoy abierta a todo lo que te digo hay un público siempre para cada cosa y y sí estamos abierta a hacer cosas que el público quiera y lo que el público le guste que bien me voy allá en Estados Unidos donde está radicada cómo está funcionando cómo va tu tu repertorio tu propuesta por allá allá me va muy bien gracias a Dios siempre hacemos actividades hacemos más bohemias claro esta que otra cosa porque esa plaza de allá es más de eso tú sabes entonces sí siempre estamos allá haciendo una que otras bohemias piano bars y así y me ha ido súper bien gracias a Dios vendrá con tu banda porque ya estamos aquí estamos ya empezamos los ensayos con la orquesta y vamos a empezar a tocar ya hacer los medios con la banda estamos ensayando coreografía y ensayando entonces con la orquesta para cuando salgamos por ahí ya tú sabes yo estoy loco por ver eso ah bueno pues prepárate estoy loco por ver eso más buena coreografía y cantando prepárate que desde que vayamos a tocar en un sitio el primero que le voy a decir a Ariel que estamos de la mano de Ariel Ortiz también trabajando y andamos con Susana también Susana yo espero que me inviten exacto de una vez tienen que invitarme VIP adelante no yo tengo que ver eso eso hay que verlo agradecerte de estar aquí acompañándonos yo agradecida de ti y agradecerte de que estés aquí en Santiago en el día de hoy muchísimas gracias a ti y gracias a todo ese público lindo que está ahí mirando este programa siempre Maguay no se va todavía no yo no me voy ella viene a cantar en breve luego de esta pausa no se lo pierda aquí en mediodía 55